Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de inglés para cuarto grado. Y pues antes que nada vamos a hacer la corrección de hace una semana. Ahí les dejé unas frases, unas frases que tenían que ustedes que traducir al inglés. Vamos a hacerlo, ok. Palabras que no comprendan, aquí las vamos a estar viendo, ¿de acuerdo? Estas, hubo algunas, quizás algunas modificaciones, vamos a checar. I am a student of the Howard Garner School. Yo soy un estudiante de la escuela Howard Garner, ¿de acuerdo? Ok. Yo soy. Ahí estamos trabajando, entonces, el verbo to be. Estamos trabajando el verbo to be al presente del indicativo. Enseguida. Número dos. Usted tiene o tú tienes 12 años. You are 12 years old. Tú tienes. Aquí se va a utilizar la conjugación del verbo to be, no con el verbo tener. Con el verbo to be, ok. Con el verbo que sería tener. En español decimos, en español decimos, tú tienes. Yo tengo 12 años. Ok, pero en inglés se utiliza la conjugación del verbo to be. You are 12 years old. Número tres. Número tres. Número is in France. Él está en Francia. Sencillo. Cuatro. Ella no es mexicana. Número cinco. It is so hard. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy duro. Ok. En este caso se traduce como difícil. Podríamos utilizar también como difficult. It is so difficult. Ok. Número six. We are very young. Nosotros somos muy jóvenes. ¿Se fijan? Número siete. Are you thirsty? Tienes sed. En este caso, igualmente como en el número dos, tú tienes 12 años. Aquí tienes sed. Vamos a utilizar el verbo to be. Are you thirsty? Are you thirsty? Es una pregunta y ponemos el signo de interrogación. Número ocho. They are so tired. Ellos están muy cansados. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esto sería la cuestión del... Con referencia. Esto sería con referencia a la cuestión de la corrección de la tarea. También les había dejado que vieran el Magic English que era la familia. ¿Recuerdan? Bien. Vamos a trabajar entonces la familia. Un momento. Vamos a bajar esto. Rápidamente lo bajamos aquí. Y aquí tenemos, pues... Trabajamos la familia. En el Magic English ustedes estuvieron viendo la familia. The family. ¿Y qué personajes vieron? Ok. The father. ¿Recuerdan que el padre de Simba, eh? The father. Dice, he is the father. Representaban allí a Simba y luego le hacían una anotación diciendo, él es el padre. He is the father. He, she is the mother. Ella es la mamá. He is the son. Él es el hijo. Ella es la hija. She is the daughter. He is the brother. Ya cuando están los tres gatitos. ¿Recuerdan? Los tres gatitos. The aristocrats. Ahí teníamos the brother. Sorry. There is a mistake here. A brother. He is the brother. Ok. Él es el hermano. She is the sister. Ella es la hermana cuando se refería a Marie. ¿Se acuerdan? Eh? She is the sister. He is the brother. She is the daughter. He is the son. She is the mother. He is the father. The family. Y al final decían, nosotros somos una familia. We are a family. We are a family. We are a family. A family. Aquí jóvenes no lo presentan así. ¿Se acuerdan? Sino que hay una, hay una contracción. Entonces, we are. Elimina la A y en lugar de la A le ponen una especie de comita entre la E y la R. We are a family. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí tenemos, pues, el cómo vamos a realizar la contracción del verbo to be. ¿Sí? Del verbo to be. Ahí lo tenemos en negro. Cómo se escribe. Y lo que se dice usualmente. Es lo que se dice generalmente ya en la, en el, en la conversación cotidiana. Ahora, permítanme, voy a borrar aquí rápidamente. Entonces, tenemos allí, en lo negro. Empezamos. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. ¿Cómo vamos a hacer esa contracción? Bueno, aquí tenemos la contracción. Entonces, tenemos a I am. En rojo tenemos ya la contracción. Eliminamos la A y ponemos una comita. I am. You are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vamos a hacer aquí rápidamente, aquí ya con lo que tenemos en rojo, vamos a hacer unas pequeñas frases. Aquí tenemos, permítanme un momento. Just a minute. Vamos a ver. Aquí tenemos unas frases. Ok. Lan. Yo, yo, yo estoy, yo estoy triste. Triste. ¿Cómo decimos triste? ¿Recuerdan cuando el patito que no era aceptado, el cisne más bien, no era aceptado en la familia de los gansos? Entonces, ¿recuerdan cómo se dice triste? Sad. I am sad. Sad. I am sad. Ok. Tú estás feliz. You're thirsty. You're sorry. You're happy. You're happy. You're happy. Él está cansado. He is tired. He is tired. Ella es bonita. Ok. She is nice. Vamos a decir, ella es hermosa. She is beautiful. She is beautiful. Beautiful. She is beautiful. Está lloviendo. Vamos a utilizar cuando se refiera a contencimientos atmosféricos, se va a utilizar el iris. Está lloviendo, está nevando, está haciendo viento, etc. Entonces, vamos a, está haciendo calor. ¿Cómo diría? It's hot. Se está haciendo agradable. It's warm. Se está haciendo frío. It's cold. It's cold. Pero en este momento, por ejemplo, está lloviendo. It's rainy. It's rainy. It's rainy. Sorry. Rain? Rainy. It's rainy. Is this ok? I'm not sure. Ok. Horta voy a checar esto. It's rainy. I think it's... Just a minute. Ok. I think it's rainy. 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 Like that? Sorry. Sorry. Ok. It's rainy. We are... We are... Estamos en casa. We are at home. We are at home. We are at home. You are... Ustedes están... ¿Qué podría hacer aquí, jóvenes? A ver, ayúdenme. Momento. Regreso.